Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arrarax para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrarax tal como mi nombre donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube así que los espero y se suscriben gratis. Amigos, pues lo impensable. Estoy en el supermercado y sigue vendiéndose el aguacate pero vean de dónde. Aquí se los pongo clara y llanamente de Perú. Todo el aguacate viene de Perú. El aguacate mexicano sigue vetado por los problemas con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y vean, está a un dólar ocho centavos cada aguacate. Y aparte están malos. No hay como el aguacate mexicano. ¿Verdad, niña? ¿Cuál les gusta más, el de Perú o el mexicano? Mexicano. Eso. ¿A usted, señor? ¿Verdad? Claro que sí. Bueno, estaremos informando en charlas de la noche, palabras con imagen. Ah, el limón. Se me andaba escapando el limón. También el limón mexicano está vetado. Y también está llegando el limón de Perú. Y se pudre muy rápido, me dicen los clientes. Y está a un dólar veintiocho centavos la libra. Que lastiva por los productores de aguacate y de limón de México. Bienvenidos con Rogelio Ríos Serrán, editorialista, exdirector de las páginas editoriales de los diarios del Grupo Reforma y catedrático. Siempre necesitamos tu opinión porque los que estamos en Estados Unidos nos interesa mucho que un mexicano egresado del Colegio de México nos dé su asertivo punto de vista. Y todo está en torno a que desde que habló el embajador, que lo mencionaste en el programa pasado, Ken Salazar, mencionando que a las empresas que están en el T-MEC invirtiendo dinero, tienen derecho porque hay acuerdos firmados, les preocupa que se cambie el sistema de justicia y peor si, como él mismo lo dijo, si cae en manos de los narcotraficantes. ¿Qué está pasando con esto? ¿Y hacia dónde va la retórica? ¿Crees que realmente se haga? Hace unas horas recibí una alerta de que, pues, ya la mayoría, no sé qué, si calificada, no calificada, y que trataron de forzar la situación para que eso sí exista. Pero yo puedo estar equivocado, Rogelio. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Bueno, acláranos el panorama, porque a la gente le preocupa mucho. ¿Le preocupa mucho? Sí, muchas gracias de nuevo por estar en el programa, estimado Frank. Saludo a toda la audiencia. Preocupa mucho lo de México. Son varios incidentes que se están dando a la vez. Hay un paro a nivel nacional en casi todo el país de empleados y jueces y ministros y magistrados del Poder Judicial. Se han sumado prácticamente todos los estados del país. Están detenidos, congelados los casos en los juzgados por la protesta que se está dando en torno a los trabajadores y a los miembros del Poder Judicial en México en contra de la reforma al Poder Judicial. Que vale decir, y este es uno de los puntos centrales, no ha sido, nunca fue y nunca será aparentemente negociada ni consensuada con los principales afectados. Simplemente se les está avisando que así va a ser, por un lado y por otro. Se están conformando las mayorías parlamentarias en la Cámara y en el Senado. El próximo viernes, estimado Frank, al terminarse ya prácticamente el mes de agosto, dará su fallo, o se espera que lo dé, quién sabe si lo atrase más, pero tienen que hacerlo antes de que empiece septiembre. El Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad en México en materia electoral. Ni siquiera la Suprema Corte de Justicia puede alterar o modificar un fallo del tribunal. Suena un poco raro, ¿no?, que un tribunal en el caso de las elecciones se sitúe por encima de la Suprema Corte. Esto a lo mejor en Estados Unidos cuesta trabajo comprenderlo, porque no es así. Entonces, esto es lo que se espera de inmediato. Y como parte de esta polémica en torno a la reforma al Poder Judicial están las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, junto con, y es importante recordarlo, con el señor Clark, me parece, el embajador de Canadá en México, en el mismo sentido. Y además emitieron declaraciones separadas, por supuesto, pero en ambas se recoge, no solamente la preocupación de ambos gobiernos, sino así lo hacen explícito en sus mensajes, la preocupación de las empresas, tanto de Canadá como de Estados Unidos, de cámaras de comercio, de cámaras industriales, de barras de abogados, no solamente de Estados Unidos, ni de Canadá, sino de Europa, en fin, por las consecuencias que puede traer esta reforma al Poder Judicial, la eliminación de los organismos autónomos, pero sobre todo la elección de jueces y magistrados por voto popular, que como bien lo dijo, creo que recogió ahí el señor Ken Salazar esa preocupación al decir, pues le va a dar la entrada al crimen organizado, por supuesto. Y en instituciones todavía tan débiles como en México, sería ingenuo, por no utilizar otra palabra, pensar que no es así. Entonces, no hizo más que servir como de antena, pesa mucho, por supuesto, una declaración del embajador de Estados Unidos en torno a estas preocupaciones que se han hecho llegar al gobierno de México desde diferentes canales empresariales, sociales, de profesionistas especializados en la carrera judicial, etcétera, pero que han encontrado oídos sordos. ¿Qué ha pasado entre ayer y hoy en México? A raíz de las declaraciones del señor Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, la reacción del presidente de la República en sus conferencias matutinas fue, no sé qué palabra, furibunda, rabiosa, muy extrema en ese sentido, y todavía hoy en la mañana del día en que estamos aquí participando en el programa, llevó todavía más las cosas al extremo, había empezado diciendo por lo que siempre ha dicho sobre las declaraciones de los embajadores, sobre todo de Estados Unidos, excepto el de Rusia, por cierto, que es injerencismo, que México es soberano, que los asuntos internos los arreglamos los mexicanos, etcétera, etcétera. Pero hoy dijo, hoy que es 27 de agosto, que podría ir más allá y no llegar tanto a la ruptura como formalmente se le conoce, sino esa expresión que ha utilizado antes López Obrador, va a poner o puso ya en pausa la relación de México con Estados Unidos. Se refirió al Departamento de Estado en particular, pero se entiende esta pausa que figura que no existe en ninguna parte del derecho internacional ni de los tratados, absolutamente de nada, que no es reconocida ni legal ni informalmente, nada de eso, lo que lo puso en pausa. Entonces, incluso declaraciones ratificadas, esto fue en la mañana del presidente, al mediodía, la presidenta electa, electa Claudia Sheinbaum, ratificó en efecto que apoyaba la decisión del presidente López Obrador. Yo no sé, ya lo había hecho con España al principio del sexenio, aquel incidente de una carta que se le envió algo al rey de España que se disculpara públicamente y en ese entonces dijo López Obrador, voy a poner en pausa la relación con España, con España, hombre, la madre patria. Entonces, vuelve eso de la pausa, que no sabemos qué significa. Todo esto me pone, ahora sí, como dices tú, como una antena tratar de percibir la situación, pero tengo entendido que Claudia Sheinbaum dijo que lo que trataban de hacer con la elección de jueces, que es lo mismo que se hace en Estados Unidos. Permíteme, porque lo quiero aclarar. Sí. Sí. En Estados Unidos, algunos jueces, no los federales de la Corte Suprema, esos son solamente escogidos entre una élite de abogados en la que todos los abogados están de acuerdo por el presidente en curso. y se elige cuando fallece o se retira alguien de la Corte Suprema, pero también se hace todo un escrutinio. Se escogen dos o tres candidatos y el partido que no está en el poder tiene derecho a opinar y a decir, no, ese es corrupto, hizo esto en tal parte. y todas esas opiniones se meten a una comisión del Senado de los Estados Unidos donde esa comisión entrevista al candidato a juez para ver si tiene las credenciales y la capacidad y la experiencia y ya se le da curso y pueden ser uno a tres, o sea, no es dedazo. Eso es a nivel federal Corte Supremo. Corte estatal, porque acuérdate que aquí hay hasta cortes municipales. Ah, sí, sí, sí. Corte estatal es elegido por la gente, pero ante la elección de la gente, el gobernador en curso se le da la autoridad de decidir, bueno, pues yo en estos tres candidatos que son los que suenan, yo veo que también está perenganito que pudiese tener muy buena experiencia y hacer muy buen trabajo y se acepta la opinión y se somete al mismo escrutinio, al Senado estatal, se les entrevista, se les sacan los trapitos, porque acá sacan todo, bueno y malo, y luego ya así entra a la boleta de la elección, pero como el gobernador opinó, también un candidato del partido opuesto, si pasa ese escrutinio del Senado estatal, tiene derecho a nominarse para que también su nombre aparezca en la boleta, siempre y cuando haya pasado el escrutinio de las entrevistas de los senadores, o sea, no es caso, no es simplemente una elección, es que se le saca todos los trapitos al sol y se les estudia profundamente, yo conozco amigos jueces que me han invitado a su casa a cenar con mi distinguida esposa, que me han dicho Frank, hemos tenido que hasta vender nuestras inversiones en el stock market porque ni eso nos permiten tener, hemos tenido que vender propiedades que tenemos en renta porque ni eso nos dejan tener, hemos tenido que aclarar todos los bienes como llegaron dólar tras dólar, centavo tras centavo y justificados con las últimas 20 años de declaraciones de impuestos no solamente del candidato a juez sino también de su esposa y de sus hijos si ya pagan impuestos entonces es algo completamente riguroso y procesos parecidos están en las cortes municipales y en las cortes de condado cortes municipales infracciones de tránsito borrachos etcétera delitos menores cortes de condado infracciones a las reglamentaciones del condado letreros anuncios esto y lo otro corte estatal infracciones a la ley estatal y corte federal la corte suprema pues ya sabemos todo las leyes federales que marca la constitución entonces está muy claro y no es exactamente igual o sea entrar a la boleta de elección en estados unidos significa una radiografía del juez y yo no creo que lópez vaya a poner las radiografías públicamente de los candidatos de sus esposas y ver qué juicios porque tienen que tener mucha experiencia ya si va a ser juez federal ya debió de haber pasado por las escuelas de la corte municipal claro condado y del estado si no no llega entonces es una pirámide y no le entiendo no le hallo ni cabeza ni forma de cómo López quiere de la noche a la mañana y tengo entendido que está eliminando este les llaman judicaturas no sé si lo usa correcto si está eliminando judicaturas y está cambiando el panorama judicial rompiendo con todo el esquema de un sistema legal valga la redundancia que a México le tomó más años que Estados Unidos instituir construir así es entonces en las en las entidades legales hay muchas cosas que México ha sido modelo en en cosas de que acá en Estados Unidos no se había visto un cierto crimen van y lo estudian y viceversa por ejemplo en México ya se usa el juicio oral exacto que no se usaba antes yo me acuerdo que yo iba a los juzgados y estaba el escribiente el labor sí 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 el aprendido aquí presente sí sí y todo tenía y luego de repente se acabó el papel un minuto señor delegado y bueno era aquello sí 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 ahora ya se usa ese el el aparato aquel que en el que resume con códigos el estenógrafo sí y ahora se usa y el juicio es oral y cuando fui jurado hace algunas semanas y bueno esto no lo puedo decir porque uno cuando es jurado no puede uno dar detalles en qué juicios pero aquí en Georgia me tocó ser candidato a jurado a un caso muy sonado a nivel nacional gracias a Dios como en el pasado trabajé en medios pues no calí entonces me dieron las gracias el desayuno me pagaban 40 dólares que te dan la opción de recibirlos o donarlos para causas ah ok non profit y los preferí donar porque acá el empleador te paga el día ah ok o sea tu vas a transporte sirves y no recibes ese dinero demuestras de que no lo usaste y el y el empleador como si hubieras trabajado te paga tu día ah ok no problema ok ahora el aspecto fundamental muy interesante es que no sé si en México ya al instaurar el juicio oral que es muy importante porque allí ya intervienen las emociones y no se manipula el papeleo hay testigos y aún y todo queda vertido en grabadoras y en estenógrafos ahora no sé si hay un jurado presente que decida si es inocente o culpable eso no lo sé no 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 hay no hay jurado en México se hace procedimientos del juicio oral pero sigue teniendo el juez la facultad para para decidir si es inocente o culpable el acusado y después imponer la sentencia la diferencia con Estados Unidos es que el juez en realidad no decide la culpabilidad sino es el jurado el que da un veredicto el juez pone la sentencia y otra gran diferencia Frank que bueno que tocas esto de que deben tener experiencia conocimientos sobre todo experiencia porque tienes en tus manos las vidas de personas en Estados Unidos se aplica la pena de muerte aquí en México pero le puedes echar a perder la vida a alguien por un error una diferencia también es que la práctica de la abogacía en Estados Unidos requiere exámenes de ingreso a las barras de abogado en las ciudades en los estados para que puedas ejercer la profesión de abogado aquí en México no solamente si tú presentas un título puede ser de grandes universidades puede ser de universidades ahí chiquitas patito les dicen en México escuelas perdón que te interrumpa un abogado que se graduó en 24 horas exacto fíjate quién es es el procurador de la ciudad de México de la capital del país que estudió sociología o antropología pero como lo querían impulsar para el cargo de fiscal en 24 horas consiguieron un título después el periódico reforma sacó la foto del local de la escuela y está al lado o en la planta alta de un negocio de tacos y tortas o sea completamente simulado el asunto y el señor es fiscal de la ciudad de México entonces ese tipo de diferencias son abismales entre México y Estados Unidos y qué bueno que señalas que a nivel federal no hay elección de jueces y ministros sino necesitas tener una carrera judicial precisamente un escrutinio completo y eso es importantísimo aparte cuando vienen casos por ejemplo el del general Cienfuegos que fue muy polémico la juez cuando recibió la orden de transferir el caso a México la juez no dio todo el expediente completo para no poner en riesgo la vida de testigos mexicanos y de agentes de la DEA entonces llega una parte del expediente a México y todos dicen no con esto no lo podemos no y esas faltas de ortografía ahí si la creo porque conozco la formación militar y un general de ese rango no tiene faltas de ortografía ni se expresa de esas maneras yo te digo una cosa tengo varios amigos militares ellos no usan el celular traen siempre al secretario y el el celular está a nombre del del asistente no está a nombre del general precisamente para no no morder el anzuelo claro entonces este si si había elementos de culpabilidad pero Estados Unidos no quiso exponer entonces lo regresa y en México dice no pues no hay de qué culparlo en pocas palabras entonces por qué porque el general si en juegos se hubiera tenido que haber sometido un juicio ya ves que acá son larguísimos hay juicios que duran hasta cinco o seis meses donde el jurado ya no regresan a su casa los miembros del jurado de por ley los ponen en un hotel para que no hablen con testigos con testigos les pagan su sueldo o sea es una cosa súper rigurosa y en el juicio del chapo existió eso y nunca se da a conocer ni la cara ni los nombres de los miembros del jurado precisamente por esa situación entonces es algo bien delicado y yo me quedo pensando ahora que van a elegir prácticamente con dedazo a jueces a magistrados pues se me hace un proceso muy irresponsable así es completamente actualmente hay un comercial de donald trump de una mujer que fue atropellada en una calle de san francisco si la recogió la ambulancia al tipo lo detuvo la policía era mexicano indocumentado vendía drogas y Kamala Harris siendo fiscal lo liberó la DEA tenía cargos contra él y al liberarlo no lo deportaron regresó a la misma esquina donde casi mata a esa pobre mujer güera y ella sale en el comercial y ella dice a mí nadie me pagó este tipo me pudo haber matado y Kamala Harris lo liberó y regresó a vender drogas y lo volvió a liberar y gracias a que donald trump ya estuvo una vez en la presidencia de los estados unidos él puso una iniciativa indocumentado con un delito paga su delito y va a una cárcel de inmigración y deportación inmediata eso no se hacía antes hasta que llegó trump a la presidencia entonces no es discriminación porque trump trump es muy campechano es dicharachero como lópez porque por eso se caen bien los dos tienen una manera de querer aparentar su autoridad es única pero trump si escucha a sus asesores cosa que no no hace lópez entonces ante este esquema de que en el 20 25 cambiarían todo le darían un viro completo al sistema judicial mexicano que pasaría rogelio río serrán como estudioso social de méxico si actualmente no hay justicia en las calles de méxico los policías son corruptos los carteles hacen justicia por su propia mano y no se ejerce ni los códigos penales ni la constitución ni la autoridad méxico ya desde que entró lópez ya está fuera de ley y orden ya es un narco estado haciendo esto que va a pasar roger que va a hacer claudia sheinbaum si dice que está apoyando esta medida pues pues va a seguir adelante con con este desmantelamiento del poder judicial una de las críticas más profundas que he escuchado a este paquete de reformas que intenta lópez obrador y que apoya claudia sheinbaum es que no toca en absoluto a todo lo concerniente a las fiscalías a los fiscales porque ellos están ubicados los fiscales más bien en el en el poder ejecutivo tiene injerencia el poder legislativo pero tiene que ver más que nada con con que ahora se supone que son autónomos pero durante muchos años décadas en méxico el nombramiento de fiscal pues dependía de un presidente de la república en el caso del procurador general o de los gobernadores de cada estado que nombraban ahí a los fiscales estatales y los bangoneaban y había complicidad una de las grandes críticas te decía es que no aborda ese problema el problema de la justicia en méxico es que y la cifra siempre anda por ahí no varía mucho de cada 100 delitos que se cometen en el país apenas unos 91 o 92 de esos de cada 100 son denunciados y de los que son denunciados apenas el 2 o 3 por ciento reciben una condena que sucede en todo esto y porque hay grandes casos de que liberaron a un delincuente a un narco que agarraron militares los agarran la policía civil la guardia nacional en fin policías de investigación etcétera pues que las acusaciones y esta es una gran diferencia entre méxico y eeuu las acusaciones de los fiscales de los agentes del ministerio público de los fiscales estatales o del fiscal general no van bien fundamentadas no van bien integradas yo veo constantemente en las películas en eeuu esto es algo que se repite en series de televisión y todo que tienen que ver con crímenes y abogados y todo que para llegar a la corte o para atreverse a presentar un juicio en la corte una acusación contra un delincuente tienes que tener realmente los pelos de la burra en la mano como decimos en méxico es decir y si no hay evidencia sólida suficiente con la pena del mundo incluso los que investigan y que se han pasado años y todo pero que no han logrado reunir evidencia suficiente no se van a ir a presentar una corte a que les regresen todo y lo regañen por falta de evidencia por estar mal integrado no es el caso en méxico aquí parece que es al revés ah ya tienes algo preséntalo así al cabo si dicen que no es suficiente que se violó el proceso del acusado y todo entonces gobernadores presidente de la república los propios fiscales dicen ya ven hay corrupción en el poder judicial nosotros lo llevamos y ellos lo sueltan y pues no es tan sencillo verdad no y déjame agrego algo increíble no es que en méxico manipulan ese aspecto de la justicia cuántos inocentes no han metido a la cárcel con todo respeto como instrumento político simplemente para presionar ahora acá en estados unidos nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y si una persona lleva a juicio ya pasó aquí en Georgia una fiscal de apellido Willis que es la que sigue el caso del de de esa llamada de Donald Trump al secretario de estado que le pide que simplemente revisen los votos porque parece ser que no fueron contados todos y después un amigo de CNN me presentó un video de un documental donde si se demuestra que esconden los votos de Trump y vuelven a escanear otra vez tres cajas de votos a favor de Biden bueno en estados unidos cuando existe ese tipo de cosas en este caso Trump tiene el derecho de pedir una investigación y ya se investigó y apareció que esta fiscal Willis se trajo un juez de una corte municipal que ponía infracciones de tránsito a un caso tan importante a una corte y le pagó seiscientos cincuenta mil dólares de dinero de los contribuyentes la cosa no terminó allí esta fiscal Willis tuvo un romance con ese hombre se fueron a las playas a pasear con dinero de la corte que pasó los abogados de Trump encontraron todo esto lo expusieron y ahora están indecisos en que si cambian a esta fiscal o la dejan pero ya con ese caso de corrupción ya los por ejemplo yo que pago impuestos en este estado yo digo no no les creo a los demócratas ahí hay mucha mucho fraude pobre Trump si lo están tratando de acabar y nada menos empezaron a salir esos comerciales como el de la mujer atropellada y en cada estado están saliendo comerciales diferentes de ejemplos de corrupción de Kamala Harris no dicen que es corrupta pero simple dicen lo liberó lo liberó y ya el fiscal nacional que había orquestado todos los juicios contra Donald Trump porque tiene varios ya empezó otra vez a trabajar diciendo que podría haber otro juicio contra Donald Trump ¿por qué? porque el de Georgia se les cayó por cierto mañana empiezan Georgia es un estado indeciso un swing state mañana empiezan simultáneamente campaña por el estado de Georgia que va a determinar quién es quién y van a hacer su campaña en autobús ambos candidatos obviamente van a cuidar mucho la estrategia de que no se crucen claro sí y con un tweet el gobernador Brian Kemp aquel que había dicho unas horas antes de la convención republicana que no votaría por Trump por la demanda del caso ahora ya tuvo que reconocer en un tweet que apoyaría y apoya a Donald Trump como republicano pero qué pasa es que Brian Kemp está poniendo varios candidatos de su equipo a posiciones y él quiere en algún momento reelegirse y la gente le agarró tal simpatía a Donald Trump más desde el día del atentado que lo que está pasando es que la gente dejó de apoyar a los republicanos que le retiraron apoyo a Donald Trump ya viste tú Elon Musk ya le puso su cuenta en X sí sí ya regresó la cuenta en Facebook ya tiene su cuenta pero cosa curiosa Donald Trump tiene seguidores en otras redes sociales en el mundo donde viven americanos y no se conocen incluido en Rusia y eso se le critica mucho pero tiene muchos seguidores y estaba leyendo en un editorial porque soy un acérrimo lector de este gran escritor Ernest Hemingway ah Hemingway mira muy bien que no era dado a conocer en los Estados Unidos porque criticaba mucho la manera de operar del ejército norteamericano durante las guerras y cómo trataba a sus veteranos y entonces Ernest Hemingway empezó a ser traducido en sus artículos al ruso para familias que habían sido enviadas a vivir a Rusia para trabajar en la embajada porque tú sabes que las embajadas no siempre tienen diplomáticos tienen personal de limpieza tienen dinero tienen guardias tienen gente que lava los coches pero todos son enviados desde aquí por la cuestión de la seguridad y cuando crecen los hijos esto y lo otro que no saben bien el inglés los artículos de Ernest Hemingway estas gentes los traducían y los hacían circular dentro de las embajadas y fue allí donde se popularizó muchísimo Ernest Hemingway que empezó a ser leído en ruso y en otros idiomas entonces el caso de Trump lo retratan no solamente con aquella época que fue a ver si habría o no un hotel Trump en el centro de Moscú donde están las propiedades más grandes y más caras del mundo la renta más cara de un apartamento es en Moscú porque se ha convertido en una ciudad de lujo yo no sé de qué socialismo hablan le encantan los lujos les encantan los lujos y las marcas finas yo lo veo entonces fue Donald Trump y este artículo fue muy famoso a ver si habría un hotel lo invitó a cenar porque Vladimir Putin va a venir a invertir no sé qué tantos miles de millones de dólares pásale qué te tomas y parece ser esto no me consta no estuve allá porque siempre dicen que las mujeres más guapas son las rusas le mandaron una dama muy guapa y se portó mal con Trump y la mujer allá en Rusia dio a conocer los detalles del encuentro y pues olvídate se comieron a Trump pero la rusa no pudo comprobar nada entonces descalificaron ese encuentro porque ya Trump ya sonaba con candidato a presidente y bueno la cosa es que siempre los de un partido van a hablar muy mal del otro y viceversa y nunca nos vamos a poner de acuerdo por eso casi no menciono detalles de lo que se dicen porque quizás Kamala Harris pudo haber sido muy buena procuradora pero hasta ahorita no he visto una muestra de que haya aplicado la justicia realmente y con Donald Trump si lo vimos cerró la frontera paró la inmigración les quiere aplicar pena de muerte a los narcotraficantes y deportar a sus familias porque resulta que detienen a la familia del Chapo y pues la esposa tú sabes vive acá en Estados Unidos la liberaron tienen mansiones de lujo tienen dinerales les dan cierta les dejan tener cierta cantidad de dinero para vivir pero pues eso no es un castigo honestamente imagínate no 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 la jaula de oro o sea haz de cuenta que el Chapo está más seguro que nunca igual está más seguro que en México entonces pero el Mayo Zambada es prisionero de su salud hablé con un amigo de la DEA que tradujo y tiene la pierna así de inflamada ya completamente morada lo van a hacer cenar se la van a amputar porque si no pues se lo come la enfermedad pero ya para cerrar Roger y perdóname yo yo te pediría tu punto de vista de que hay un estudio y se resumió en una editorial aquí en los Estados Unidos en una publicación especializada que dice de que en México siempre ha predominado en los juicios en los trámites el soborno y la corrupción ahora si entra esta nueva ola de componendas y manipuleos se acaba la aplicación de la justicia en México Roger porque ya el departamento de estado ya mandó lo presenté aquí que por cierto me rellenaron me cuestionaron cómo conseguimos el video entonces un funcionario del departamento de estado hablando con Bukele pues olvídate nadie lo tenía solo en este espacio salió que precisamente fue la semana pasada que estuviste tú y ya hablaron con Bukele acepta la inversión y abre el país Javier Milei acepta y abre el país y Lula da Silva dispuesto a dejar el foro de Sao Paulo para abrir Brasil a la inversión de Estados Unidos y de Canadá y en el programa de ayer que saqué que López Obrador no ha resuelto la crisis del aguacate mexicano no los aguacateros y los limoneros están desesperados se les están pudriendo 100 fulgones de aguacate cada mes imagina porque López no resuelve el problema o sea la persona que me habló de Tacámbaro Michoacán me dice señor Durán diga algo por favor porque está acabando con el modus vivendi de miles de familias López se comprometió a resolverlo en una semana y ya lleva tres meses y no han hecho nada ya los carteles quieren el negocio es este los carteles se quieren apoderar de los plantillos y del empacado y según ellos alguien del gobierno les arregla el negocio para que Estados Unidos siga aceptando aguacate mexicano pero costaba lo más caro que había para un aguacate mexicano eran 58 centavos ayer lo chequé está arriba de un dólar 38 centavos el aguacate peruano con todo respeto a los grandes amigos peruanos pero el sabor no es el mismo claro y López está matando así la industria aguacatera la industria limonera Pemex y si le seguimos contando López está acabando con el T-MEC no es los Estados Unidos y esto me lo aclaró muy bien una persona conocedora del gobierno mexicano y resúmenos a dónde llegaría la justicia si esto llega a pasar Roger llegaría a un estado muy lamentable había un dicho en la época de la nueva España en México antes de la independencia del país que resumía mucho esta tradición de del mexicano de todos los niveles de tomar ventaja en su ámbito o arreglar las cosas con un soborno una mordida decía decían los recaudadores de impuestos que se hicieron riquísimos en la nueva España en la colonia decían Dios está muy alto el rey está muy lejos en España pero yo estoy aquí entonces yo recaudo los impuestos y les mando reporto lo que yo quiera se hicieron fortunas imagínate los que recaudaban el diezmo real simplemente en la industria de la minería en el norte de México Zacatecas Durango y todo pues se quedaban con la parte de León entonces traemos una tradición siglo XIX siglo XX y lo que va del siglo XXI en que uno de los talones de Aquiles de la República Mexicana es precisamente las instituciones y la procuración de justicia lo que te decía hace un momento empiezan los fallos desde los encargados de reunir las pruebas y presentar acusaciones sólidas luego siguen los fallos en el cuerpo de jueces agentes del Ministerio Público sobre todo los de más abajo de la escala los del fuero común que se les llama que conocen de asuntos menores comparados contra la delincuencia organizada pero además ya subiendo la escala hacia asuntos más graves no solamente es una cuestión de soborno o comprar o no el juez el juez que no se quiere vender recibe amenazas de muerte en los últimos años en la última década y esto es un dato que a veces no se da pero ha habido decenas de asesinatos atentados contra jueces de distrito por ejemplo que son quienes deciden según el tipo de juzgado que puede estar situado cerca de Almoloya o no librar una orden de aprehensión contra tal o cual narcotraficante o cuando se le presenta ya a la persona detenida cuidar que el proceso haya sido adecuado sino anularlo entonces por el lado de que se les ofrezca dinero lo agarren o no o por el lado de que si no lo agarran pues se les amenaza la famosa frase de plata o plomo creo que se le atribuye a Rafael Caro Quintero imagínate sigue funcionando entonces nunca hemos tenido realmente un sistema de justicia muy fuerte aunque tengamos leyes y la constitución y códigos muy desarrollados porque desarrollar un sistema de justicia es una tarea de décadas de siglos incluso y cuando llega alguien como es este gobierno que pretende desconocer todo lo que se había hecho antes porque había corrupción y sobornos y todo que nadie duda de eso es que no se discute que la reforma judicial nadie está diciendo que no es necesaria claro que es necesaria pero en otros términos y dirigida precisamente a salvaguardar las partes que si están funcionando salvaguardar las personas que si se dedican a su trabajo magistrados y jueces y ministerios públicos que si se dedican que si son honrados y que tienen que enfrentar todas estas presiones por un lado y por otro por por castigar algunos casos y agarrarse de ahí para decir es que nada sirve vamos a destruirlo y a ver que vamos construyendo porque esta propuesta de reforma es quitar esto quitar lo otro cambiar a los jueces el voto directo y todo pero no se está proponiendo realmente nada hacia donde se quiere orientar van a seguir los juicios orales o vamos a regresar a ese sistema por escrito que decías de que estaban ahí en los juzgados tecleando como locos todo mundo llenos de errores los escritos llenos de injusticias en fin y además juicios larguísimos porque todo era en papel montañas enormes de expedientes y todo o sea se quiere hacer una reforma se quiere castigar al actual poder judicial pero se va a construir algo mejor esa es la gran duda y casi nadie lo cree en México yo no lo creo entonces para qué destruir completamente lo que está hecho prosigue con las reformas no se ha concluido esta cuestión de los juicios orales habría que agregar por ejemplo que existan jurados entonces sí darle a la ciudadanía mayor peso para tomar las decisiones y habría que garantizar reforzar las garantías para las personas acusadas hay una cantidad inmensa de personas en México que están acusadas de algún delito del orden común federal pero que no han iniciado sus juicios y mucho menos han recibido su sentencia están ahí en un limbo que puede durar años hay casos que de repente salen una señora que estuvo perdón 12 años en una prisión me parece que en el estado de México y decidieron perdonarla porque el caso se hizo famoso en México pues no no había empezado su juicio se habían olvidado de ella es una señora de condición humilde no tenía para pagar un abogado los abogados de oficio pues ni caso le hacían cuánta gente no hay así en México entonces un número uno resumiendo yo creo que todos los mexicanos al que le preguntes en la calle al profesionista al trabajador al albañil que le dices oye es necesaria una reforma del poder judicial sí sí porque a mí me llevan con un juez y porque un policía me acusó y todo pero este si les pides eso que voten a favor de una reforma pues sí probablemente lo harán pero nadie es un tema complejo digo yo también digo no lo conozco bien a fondo ni la terminología ni nadie pero nadie está a favor de que esa reforma judicial se haga destruyendo lo que está construido en las áreas donde ha habido avances la profesionalización de la carrera judicial y te digo los jueces que si hacen bien su trabajo contra las manzanas podridas que hay en todos lados en todos los países entonces hacia dónde va el sistema de justicia en México a degradarse hacia la parte más ineficiente hacia la parte más oscura ¿por qué? porque se va a destruir la parte donde hay mayores avances así lo podría resumir y realmente me da mucha tristeza decir esto pero por supuesto que se van a afectar inversiones acuerdos comerciales con otros países se va a afectar la vida de las personas porque si tú tienes un litigio contra otra persona que resulta que el juez que le va a tocar ver el caso esa otra persona votó por él y va y le dice o lo conoce su compadre pues ya mejor te das por perdida mira Roger para cerrar y gracias estoy de acuerdo y para reforzar lo que dices es que alguien de las empresas que participan del T-MEC documentaron a la comisión del senado que hace el T-MEC detalles sobre los robos a trailers los asaltos los accidentes las pérdidas laborales las amenazas se unieron las ensambladoras de carros y bueno uno de estos comentarios dice que López firmó el T-MEC este empresario ya había estado con el acuerdo de libre comercio el NAFTA el NAFTA el anterior sí y comenta que comparando la etapa NAFTA con T-MEC López Obrador ha llevado a México a un retroceso de 30 años nunca antes visto por los inversionistas en todos los renglones o sea este empresario dice que nada más le quiere dejar saber a Joe Biden si va a hacer algo porque él ya decidió sacar su empresa de México y se va a El Salvador se va otro país que fue seleccionado Perú para llevar empresas de libre comercio Perú se está mandando aguacate limón hortalizas entonces ya las empresas norteamericanas ya no quieren saber de López ya lo que quieren hacer es sacar sus capitales y Claudia Sheinbaum no les importa un carajo apreciado Roger porque saben que es más de la misma miércoles una pena decirlo pero en México no se ve vientos de cambio no se ve progreso no se ve que López haya tomado primero los pobres porque realmente a los que ayudó fueron a los pobres de sus hijos lo has dicho muy bien así es pues ni hablar pero esperemos te agradezco el favor de tu tiempo y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana muchas gracias Rogelio Ríos Serrán hasta luego a nuestra audiencia en vivo en estaciones de radio facebook gracias buenas noches buenos días y nos vemos y nos estamos escuchando porque esta historia de México lamentablemente está generando y cambiando a cada hora la situación buenas noches Roger gracias gracias la plaza roja tres grados diez y cuarto de la noche en Venezuela hasta ahora que grabamos son las tres y cuarto saludo a todo el pueblo de Venezuela y a nuestros hermanos de América Latina del mundo desde Moscú reafirmando nuestra fe otro mundo es posible un mundo sin imperios un mundo de hermandad hemos ratificado con el presidente Putin el mapa estratégico de cooperación mapa estratégico de cooperación para toda esta etapa que viene terminar bien el año 2019 y apuntar hacia los años 2020 21 22 me voy feliz de Moscú porque hemos ratificado un camino un camino que fundó el comandante Chávez un camino que va dando grandes resultados gracias a Rusia gracias presidente Putin seguiremos venciendo hacia el futuro hacia el futuro siempre gracias tenemos una alerta de escuchemos al embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar también creo en mi opinión que el debate sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos así como la política feroz que se va a ver acá en México si se llegarán a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y el 2027 amenazan la histórica relación comercial que hemos construido la cual esa relación depende de la confianza de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos tan duran rocillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arraraz para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arraraz tal como mi nombre donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo.